El difícil arte de la acuarela tuvo en Arequipa importantes cultivadores desde el siglo XIX. Omar Ceballos, un periodista destacado, ahora nos sorprende con un libro que trata sobre estos importantes artistas. Este libro abarca desde 1840 a 1940. Hoy nos acompaña Omar para hablar de esta excelente publicación. Buenas noches Omar, bienvenido a Mira Quién Habla. Muchas gracias. Bueno, cuéntanos, ¿cómo surge esta idea de este maravilloso libro que yo quiero por lo menos mostrarlo a las cámaras? Este ejemplar maravilloso que abarca obras importantísimas de destacados acuarelistas de la ciudad del Misti. Cuéntanos, ¿a cuántos artistas están aquí recopiladas sus obras? Bueno, hay alrededor de unos 50 acuarelistas más o menos de renombre que han podido rescatar, digamos, de la historia a lo largo de casi 100 años. El objeto de este libro es en realidad rescatar una historia que estaba perdida, que si bien es cierto, Arequipa tenía una larga tradición de caricaturistas, pero también de acuarelistas notables, lo que yo quería era que esa historia no se perdiera porque hasta este momento no se había hecho una recopilación histórica del trabajo de estos pintores, estos artistas. Y entonces me encontré con una gran cantidad de información perdida por allí y pude reconstruir 100 años, digamos, en este libro que se ha convertido en el primer tomo porque no he podido alcanzar a abarcar hasta los... Y hay varios, sin duda alguna, muchos. Entre los principales y más conocidos que... Bueno, los hermanos Núñez Ureta, sin duda, Mendivil, está Mansilla, está también pintores como Don José Álvarez o José Luis Villanueva, que fueron los fundadores del Centro Artístico de Arequipa, una institución pionera en la enseñanza del arte, aun cuando en ese momento no existía ninguna escuela de bellas artes. De modo que Arequipa ha sido un centro importante de producción de artistas desde mediados del siglo XIX. Leíamos en tu biografía que eras biólogo, pero además periodista, dos carreras bastante disímiles, una de la otra, pero sin embargo, de hecho hay en ti una vocación por la difusión, por difundir el arte, por difundir, ¿cuándo empieza en ti esta idea de llevar a cabo esta importantísima obra? Bueno, esto surge porque había yo concluido un primer libro sobre los caricaturistas arequipeños, que también tienen una larga data, y terminando esto dije, bueno, ¿qué más hay que hacer por Arequipa? Y me encontré con que hay también una larga tradición de corelistas, de modo que era motivo para plantear un nuevo reto y hacer un libro como este, que en realidad van a ser dos a la larga, porque son dos tomos los que vamos a terminar de hacer. ¿Con qué apoyo has contado para hacer este libro? ¿La empresa privada, el Estado, el gobierno regional? Tengo entendido que ha sido vital en este proyecto. El gobierno regional de Arequipa tiene un fondo editorial, creo que como pocos gobiernos regionales. Yo creo que es uno de los pocos. Sí, sí. Que impulsa además la producción de libros, no solamente a nivel artístico, a nivel literario, incluso poético, se han hecho grandes colecciones, pero lo más importante es que el presidente regional no le interesa aparecer en los libros, ni que su nombre aparezca por ahí, ni nada, ni su foto, ni nada. Ni su foto, me imagino que no haya ni una sola foto de él en el libro. Ninguna, en ninguno de los libros que se han publicado bajo el fondo editorial. Porque lo que él busca en realidad es difundir el arte y la producción artística de Arequipa, ¿no? Y yo creo que ese apoyo ha sido incondicional para poder hacer un libro como este, o como los que se vienen haciendo ya otros autores en Arequipa. Tengo entendido que el libro se presenta este domingo 29 en la Feria Internacional del Libro en el Parque de la Libertad de Expresión de Humacoyo. 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 Sí. ¿Y esto va a estar a la venta? A ver, cuéntanos un poco de la difusión de la publicación. Sí, el libro ya está a la venta, ya está en todas las librerías, ¿no? Porque ya se presentó, digamos, de manera oficial en el gobierno regional hace un mes aproximadamente, pero ahora va a ser su presentación abierta al público en el marco de la Feria Internacional del Libro de Arequipa. Y va a ser presentado por un historiador, Jorge Bedregal, y una crítica de arte que es Ángela Delgado, quienes van a estar a cargo de la presentación de ese libro. Y además va a estar el editor, que es uno de los editores más importantes del sur, que es Mario Cusi, quien hace además estas maravillas de impresión, creo que es uno de los mejores editores que tenemos en el sur. Cuéntanos más del libro. ¿Han sido dos años de investigación que te ha llevado hasta dónde? ¿Cómo has hecho esta recopilación durante dos años? ¿Has tenido que viajar, ecologaciones privadas? Cuéntanos un poco el trabajo de campo, por decirlo alguno. Esto se inicia, claro, se inicia primero en la búsqueda de información, la más básica posible, que me remonte a los inicios de la acuarela, porque lo importante era establecer cuándo empieza la acuarela como técnica a difundirse en la ciudad. Y me encuentro con un dato interesante escrito por Mostajo en una crónica perdida en la revista Escocia, que data más o menos de principios del siglo XX ya, 1900, donde cuenta cómo es que nace la acuarela y quién es el que trae la técnica al Perú, y básicamente a Arequipa. Y encuentro con que hay un pintor becado por el cura Goyeneche, que lo manda a Europa a estudiar y se llama Fernando Ceballos. Este pintor trae la técnica de Europa, pero no solamente trae la técnica, trae también material didáctico para la enseñanza del arte. Y él empieza a enseñar a los muchachos de aquella época, a quienes les interesa aprender, y ahí se encuentra con dos alumnos importantes, uno es don José Álvarez, que es su mayor, y José Luis Villanueva. Dos artistas y amigos a la vez, que aprenden en el taller de Ceballos. Y ellos son ellos quienes empiezan a aplicar la técnica. Ellos son los pioneros, digamos, en Arequipa. Sin duda alguna. Pero ¿por qué la acuarela? Porque el óleo era muy difícil de conseguir y muy caro. La acuarela era una técnica más fácil de explicar. Es agua y color. Eso es la acuarela, que todos alguna vez, de niños, hemos hecho acuarelas en el colegio, claro. Y ahí nació, entonces ellos empezaron a difundir la técnica. Y Arequipa tiene una característica importante, tiene una atmósfera muy transparente. Y la luz, obviamente, que eso influye. Muchos de los artistas europeos románticos que vinieron en aquella época se encuentran con ese detalle de la ciudad que permitía que la acuarela pudiera hacerse rápidamente. Y además porque Arequipa en ese momento era una aldea, y estaba rodeado por una gran cantidad de campiña, ¿no? De modo que había una variedad cromática muy linda como para pintar. Entonces fue inspiración, sin duda, para muchos de los pintores. Ahora, es importante porque el libro abarca hasta lo que llaman los nuevos valores de artistas nacidos en 1940, como los consagrados, el genio Vinaté de Reynoso, los hermanos Núñez Ureta, la llamada avanzada del sur. Si bien, cierto, el libro abarca hasta 1940. Después de ello, ¿podríamos hablar actualmente de que ha habido un resurgimiento de la acuarela arequipeña? Mira, eso estoy por establecerlo en realidad. ¿Contemporánea o no? Sí, claro. Lo cierto es que durante los concursos nacionales de acuarela que se realizan actualmente, casi siempre son los arequipeños quienes ganan los concursos, ¿no? Eso da pie a pensar de que en efecto la técnica se sigue cultivando. Es cierto que la temática ha cambiado, ¿no? Claro. Ya no se hacen paisajes. Antes era paisajista, completamente paisajista. Claro, básicamente, ¿no? Después hemos virado un poco hacia el paisaje urbano. Y ahora se están haciendo cosas de avanzada muy interesantes, ¿no? Incluso en los campos del abstracto también con acuarela. Y eso está teniendo un vigor importante en la acuarela. No sé hasta qué punto eso puede ser válido y si la acuarela como técnica se va a mantener en el tiempo. Lo cierto es que a lo largo de la historia sí han habido movimientos pendulares de la técnica. Es decir, momentos en los cuales la técnica ha tenido un punto de quiebre y luego se ha empezado con una nueva producción. Hemos dicho al principio que ese es el primer tomo y que abarca hasta Los Nacidos en 1940. ¿Ya tienes una idea de cómo va a ser el segundo tomo? Sí, claro. Empieza con dos grandes que son Mauro Castillo y Luis Palau, ¿no? Que son dos pintores emblemáticos de Arequipa que mantienen una técnica distinta, pero igual de poderosa y de consistente en su propuesta pictórica. Pero además vienen los otros pintores, mucho más jóvenes que aún están vivos, pero que han hecho avances importantes en la técnica. Estamos hablando de Ricardo Córdoba, de Ramiro Pareja, en fin, incluso hasta Nadeida Apasa, que es una chiquita que apenas pasa los 25 años, pero que en realidad ya está haciendo propuestas importantes en la acuarela y que ha ganado casi todos los premios nacionales. Entonces sí podemos hablar que ha habido un resurgimiento, que hay un arte en la acuarela contemporánea, porque una chica de 25 años, dime, es una jovencita que está incursionando o es como la heredera de estos artistas, ¿no? Sin duda, sin duda hay una tradición que va a mantenerse, supongo, en el tiempo. Pero vemos hasta dónde se mantiene la acuarela. También es importante agregar que la técnica se ha venido a menos en el mercado, es decir, como es una técnica que está hecha en papel, se tiende a perderse con el tiempo. Entonces la gente está un poco más propicia a comprar óleos o acrílicos que acuarelas. Entonces el mercado de la acuarela ha caído mucho en los últimos años. Y eso también incide en la producción pictórica, porque los artistas ya no quieren pintar acuarela mucho, ¿no? Claro, se van por otros materiales, de repente ya tienen más acceso al óleo. Sí, claro. Cuéntame un poco de lo que tú te dedicas, que también es el humor político. Me imagino que actualmente tendrás mucho material. Sí, claro, muchísimo. Cuando no publico en el Perú actualmente, lamentablemente, aunque me gustaría, he hecho caricatura política por muchos años en el diario Correo, tanto en Arequipa como en Lima, y en otras publicaciones. Pero actualmente no estoy publicando caricatura política, sino solo caricatura internacional, que lo hago a través de dos portales internacionales, en México y en Francia. ¿Y cuál es la técnica? ¿Cuál es tu...? Pero básicamente a bordo, pues, la política internacional, ¿no? Las guerras en Medio Oriente, en Siria, en fin, o lo que pasa en América Latina, cuando es importante. Pero, en general, sí tengo una visión bastante clara de lo que pasa en la política local, ¿no? O sea, si te sientes a hacer una caricatura política, tienes mucho material. Sin duda. Mira, todos los casos que estamos hablando ahora, el caso de Toledo, que es... Claro. ...un caso que da material como para hacer muchas caricaturas, ¿no? Claro que sí. Dime una cosa. Y de periodismo, ¿cuál ha sido tu especialización? Ahora estoy escribiendo crónicas, muchas, porque escribo para algunas revistas extranjeras, pero estuve, tuve un tiempo también de, digamos, de servicio militar obligatorio. Es decir, he sido redactor y editor en algunos periódicos y he tenido cierres de mediodía hasta la medianoche, Moque. Claro, tú sabes lo que es de ser. Sí, exactamente, que es lo que pasa. He trabajado en Ipensa, en Expreso, en La República, en varios medios, este... Pero me especialicé mucho en suplementos, ¿no? Trabajé en el diario El País de España un tiempo trabajando. Ahora, es como que te has tomado, porque hace dos años un libro tan interesante, es como tomarse casi, casi dos años de un descanso, no digo, igual ese es un trabajo, pero un girar hacia el arte, que me imagino que siempre ha estado de ti ahí presente, ¿no? Sí, sí, sin duda, ¿no? Eso ha sido un tema recurrente en mi vida, porque mi padre era pintor, de modo que tenía toda la influencia de los pintores locales, a quienes conocí, muchos de ellos conocí en casa, que iban a visitar a mi padre. Entonces he tenido acceso a mucha información artística desde muy chico, entonces el arte siempre ha estado vinculado a mí. Y es más, antes del periodismo yo hago caricatura, ¿no? Incluso. Las acuarelas que rescatas aquí, el público las podrá fácilmente apreciar, están expuestas donde, digamos, porque no, o son coletivados. No, mira, hay algunas que están en el Museo de Arte Contemporáneo. Hay unas bellezas. Sí, otras que están acá en el Mac. Hay realmente, realmente hay maravillas. Y no solamente hay paisajes, también hay retratos. Retratos, claro. Retratos muy, muy bonitos, ¿no? Como el que estamos viendo, ese colorido retrato ahora actualmente en la pantalla. Y acá hay uno que, que si tú mismo lo... Este retrato maravilloso, ¿de quién se trata? Vacaflor. Vacaflor. Son tres de las acuarelas que tiene Vacaflor, que dejó en el Perú antes de irse a estudiar a Chile, luego a Europa, ¿no? Pero esas son, están actualmente en el Museo de Arte Contemporáneo. Eso creo que es importantísimo, que la gente, quienes van a tener acceso a esta publicación, puedan saber y puedan ver que, las pueden ir a ver en vivo y en directo. Es cierto que la mayoría están en colecciones privadas. Claro, me imagino. Se mantienen y algunos familiares de los pintores antiguos todavía las conservan. Pero no tenemos, curiosamente, ni en Arequipa, que es donde debería haber un museo de la acuarela, ¿no? Que creo que sería fundamental para poder recopilar toda esta historia plasmada en sus propias obras, ¿no? Que no tenemos. Pero de repente esta iniciativa, esta primera idea de la publicación, puede dar pie a que el gobierno regional se anime a fomentar un museo de la acuarela. Sí, sería muy importante. Creo que sería valioso para la ciudad, ¿no? Porque va a rescatar gran parte de la obra de ellos. Bueno, y para el país, porque nos hace falta un poco distendernos de estos ambientes crispados políticos y mirar también un poco al arte. Entonces, me decías que esa acuarela que vimos preciosa de vacaflor, ¿está dónde? Está en el Museo de Arte de Lima. En el Museo de Arte de Lima. Sí, aquí está. En el Mal. Y había otra que estaba en el Museo... ¿Qué es el Museo de Arte Contemporáneo de Arequipa? Sí, ahí hay acuarelas de Teodoro, hay acuarelas también de Mancilla, de pintores notables de Arequipa, ¿no? Y en algunos edificios públicos, yo recuerdo en el antiguo Ministerio de Educación, hay un... Bueno, hay murales. De Núñez Ureta, exactamente. Son murales, ¿no? Pero sería bueno también rescatar, no digo que los ministerios y los edificios públicos no merezcan tener estas obras de arte, pero sí sería bueno porque ahora ahí, por ejemplo, es la Fiscalía, ¿no? Es una... Entonces, claro, este... Sí sería bueno que tengas esa iniciativa de fomentar, juntar este material y llevarlos a un museo. Sí, incluso los bancos, tanto el Banco de Crédito como el Banco de la Fundación del Banco BBVA, tienen en las pinacotecas varias acuarelas de pintores arequipeños, no solo de pintores arequipeños, también de pintores nacionales, limeños y de otros países, de otros lugares, perdón, pero las tienen, digamos, dispersas en sus oficinas, ¿no? Pero no tienen... Pero bueno, los arequipeños que son tan empeñosos podrían sacar adelante esta iniciativa. Bueno, yo te felicito por esta publicación que es el primer tomo realmente de este maravilloso trabajo y maravillosas acuarelas. Nosotros nos vamos a un corte y regresamos con más noticias en Mira Quién Habla.